Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro análisis hermoso de un nuevo Patreon de LAN. Icarus, querido, muchísimas gracias. Como ven, el guachín se hizo Patreon de 25 dólares, así que vamos a darle una opinión más que nada objetiva sobre su OPGG, y después obviamente sus dos análisis correspondientes, en las cuales me mandó dos partidas con Rakan. Me parece que le gusta el bicho emplumado, así que le vamos a dar nomás el pollito loco. Icarus, bien, Silver, recién arrancaba a jugar, por lo que se ve, no tenés un mal porcentaje de victoria, 52% de win rate, no está mal, puede ser siempre mejor, recordemos eso. El problema actualmente de jugar su OPGG es que, si no es en una liga alta, carece realmente de importancia porque se supone que las personas, como el midlaner, el AD, hasta el jungla, pueden meter el daño suficiente para compensar el hecho de que vos no pones daño, sino que das utilidad. Lo mismo que pasa con Rakan. Rakan el chiste es dejarte quieto a alguien, protegerte al mismo tiempo, o distraer a toda la puta TF con la R. Esa es la gracia del support, otorgar utilidad CC a cambio de sacrificar el tema del DPS. Hay otros supports, por ejemplo, que pueden compensar eso, como Lux, como Pyke, la falta de daño me refiero, también teniendo CC, como Nautilus también, inclusive, que es muy, muy, muy picante el pick, pero realmente seguís dependiendo de que tus compañeros no sean unos idiotas bárbaros. Entonces vamos a tratar de ayudarte, sobre todo lo que yo puedo ver acá, veo que te gusta jugar Nami, Rakan, Brown, no me parecen para nada malos picks. Lo que yo te puedo aconsejar acá es que el Rakan lo juegue sí o sí con un hiper carry al lado, o mínimamente una de carry que ya de por sí se la banque solo, pero que al mismo tiempo le beneficie mucho más tener a alguien que le dé escudos y que lo cure, y encima que deje a los objetivos quietitos, como por ejemplo decirte una Kaisa, una Saya, valga la redundancia, porque es obvio que te voy a decir Saya. Tenés muchos, muchos ad carries copados también, o sea, y para Nami más todavía, para Nami podés elegir una variedad enorme de ad carry, yo me he hartado de ver Nami Bane, Nami Kaisa, también Nami Draven, o sea, todo ad carry que realmente ya pegue desde el vamos y que necesita solamente el apoyo moral de atrás de que me curan mientras yo sigo estompeando, sirven mucho estos dos soportes. Rakan es mucho más difícil realmente coordinar, no a nivel personal, sino a nivel interpersonal, o sea, con tu ad carry amigo y también otra cosa que te puedo ultra recomendar es el hecho de que siempre que vayas a jugar Ranked, sobre todo siendo suport, no te mandes solo a jugar Ranked, es fundamental, no te mandes solo, trate de jugar siempre con el mismo pibe, sé que no es fácil conseguirse un dúo, pero realmente vale mucho la pena el hecho de entenderse a la hora de jugar es fundamental, vieja, es fundamental. Más allá de las micromecánicas con Rakan lo que más me interesa es concentrarme en la toma de decisiones, en lo que le faltó al pibe de hacer y que no hizo o que sí hizo y que se lo podemos glorificar, digamos un poquito, porque no todos son malas noticias, obviamente. No quiere decir que no puedas progresar, muchas veces hay gente que está en el o silver, el oro y que no sube realmente porque no la pega una, o sea, literalmente hace todas las cosas bien y le tocan compañeros de mierda retrasados una y otra vez. Una cosa interesante para tener en cuenta desde el vamos, no entiendo por qué, siendo que nadie te está acompañando para invadir, todavía no pusiste ningún punto de ninguna habilidad, me imagino que vas a querer usar la W o la E para salir de esa situación de mierda en la que te estás envolviendo. Si querés dejar un guarda ahí, cosa que no es necesario, pero si querés dejarlo ahí, está todo bien. Yo recomendaría a lo sumo pararte acá o primero guardear acá o pararte acá para cubrir un posible invade enemigo, que es típica que siempre invaden por este lado o invaden por este lado, los del rojo al equipo azul. Pararte ahí al medio, siendo que ya tenés un guard puesto, no le veo mucho realmente la lógica porque ya hay un guarda ahí, estás ofreciendo tu bojete para que venga alguien. Si hubiesen venido a los cinco y capaz que vos no te dabas cuenta, te terminaron reventando. O tenías que usar la W, como vimos que ya pusiste un punto en la W, de una para poder salir de esa situación de mierda. Totalmente innecesario, siendo que solamente compararte acá sin tirar el primer guard, que recordemos tiene bastante sed del primer guard, y después, y encima se está baiteando el Kha'Zix solo también, y tratar de cubrir esta entrada de la jungla hubiera sido lo de A. Obviamente esto es silver, este tipo de errores parecen tontos, pero no se te van a castigar en este elo. Más arriba sí se te va a castigar. Y fíjate que la Kha'Zix ni siquiera, pero están todos re distraídos. Esto es súper normal, en solo que, sobre todo en elo bajo, están hablando con la gorda Mariela por Instagram, hablando con la gorda Sutiela por, qué sé yo, por Snatcha, lo que sea, o mandándose fotos de la poronga, en vez de estar concentrado realmente en jugar la partida. Cuando vos jugás, jugás, y nada más, se terminó. Eso es súper ultra importante. No importa, si te van a, si estás jugando en un horario en donde te van a mandar a comprar pan, no jugues. Corta. Simplemente como eso, no jugues. Porque lamentablemente, para que todo el carry tenga éxito, sobre todo si es un idiota, como ya veo que no sabe el agitear, todo bien, pero la verdad, lo ideal siempre es intentar suplementar o suplir todos los problemitas que tiene todo el carry a la hora de jugar por el hecho de que, primero, si no sabe farmear, la línea ya empezó mal. Entonces, vos tenés que hacer el esfuerzo máximo para poder calzar todas las habilidades posibles, tu W, ir, volver con el escudo, más que nada, es una cuestión de presencia en la línea y demostrar de que vos sos mucho más activo que el otro soporte. Obviamente si te sigue todo el carry, por eso insisto que está muy bueno tener un duo, muy buena W ahí, volvés con la E, te desgastaron bastante, te hicieron pija, de hecho. Tenías un segundo de carga de la E, ahí también la podía usar. Ya desde el vamos, parece que la Kaisa no pega una mierda y la Cibrizona los están haciendo mierda. Una cosa muy buena también para que tengan en cuenta, que está muy muy bueno para pensar, es el hecho de que soporte una línea también súper infravalorada, que no se toma en cuenta toda la toma de decisiones que hay que llevar a cabo para poder, sobre todo cuando van mal las cosas, y sabes y entendés que no tenés daño como para dar la vuelta vos solito, pero si mantenés la cabeza fría y buscás las posibilidades, encontrás pickups, encontrás gente dando vueltas sola, o alguien se desubicó y se mandó demasiado de delante, y no te supo respetar el CC que vos podés poner, combinado con el daño de todo el carry, eso hace la diferencia. Acá la deberían estar retrocediendo, no sé por qué se quedan, le sacaron un level más, están para que les peguen directamente. Tiene que conectar esa cup a pie. Y otra también veo que siempre haces lo mismo, se hace ultra predecible, te desesperas, gastas W, E, quemas maná, lo estúpido y por nada realmente. Cuando ves que no pinta para mucho, dedícate a pokear con la Q, tranqui, y en el momento en que se desubican los rivales y se quedan muy acá, atrás, abajo de torre, o justo viene tu jungla, ahí coordiná con la Kaisa para una W, E, Q, lo que vos quieras. Pero veo que gastás el combo por gastarlo, sin propósito realmente. Y eso es algo que te puede llegar a detener muy rápido a la hora de subir, si no tenés noción de cuándo hacer las cosas. Si ves que todo el carry es un desastre, no pega una mierda, ni te molestes en tirarte. Salvo que les inicie en dedicar a jugarte defensivo, la fase de líneas no es toda la partida. Es una parte de la partida, pero no es toda la partida, es un tercio. Después viene lo bueno, viene el mid-game, vienen los ganks, vienen los dragones, los varones, etcétera, etcétera, etcétera. Viene ahí usando el guardián para protegerle al pelotudo este. Ya debería bajear la Kaisa, no entiendo por qué se queda realmente. ¡Ah, no! ¡No, no, no! No acabo de ver eso, por favor. No, qué desastre. ¡Ah, no! ¡Oh, por Dios! Bueno, voy a hacer de cuenta que no oí eso. ¿Ven qué es lo que les digo? ¿Ven por qué les digo que no tienen que jugar soporte? Porque estás condenado a estar con un idiota al lado. Y siempre la de carry bueno está del otro lado. Típica. No quiere decir que la partida esté perdida. Si podés coordinar con el Kha'Zix, si el Kha'Zix se fidea, ya está. Ahí sí, pisi, te viajes en bici. Tirate una Q primero. No, W. No te le interrumpes con el escudo, la boluda esta. Tiene flash y todo. Y se va soleado el Kha'Zix. ¡Oh, my God! Qué mal que salió eso, amigo, ¿eh? Y es que era el Kha'Zix. ¡Uh! Era el Kha'Zix y Rakhan y la Kha'Zix está en un cumpleaños, literalmente. Y no vaquea todavía, ¿eh? ¡Uh, papá! Las mejores cosas que podés hacer, sobre todo con este soporte. Hay muchos otros que también hacen eso. El tema de romear cuando tenés la posibilidad de ayudar al jungla y ayudar al mid laner, si se da la chance, sobre todo para, bueno, un Yasu que se rugea de eso, no es buena señal. Sobre todo como soporte tenés que identificar la condición de victoria. Es decir, por ejemplo, apretás Tab y mirás quién es el que la puede cargar en la partida. ¿Quién del equipo rival puede cargar la partida? Puede ser, quizá, el Garen. No, va a 0-1. Lo están pijeando. Bueno, no hay drama. Puede ser la Katarina en que se solió el Yasuo. Puede ser. ¿Quién es la condición de victoria en tu partida? El Kha'Zix viene 2-0. Por más que es medio choto, es Kha'Zix. Esa es otra. Te voy a dar un consejito muy bueno ahí para que lo apliques. Presta atención a esto que te voy a mostrar. Mirá. Y esto se lo digo para todos los main soporte. Van a recalear los rivales, pero al mismo tiempo tu de-carry todavía no llega a la línea para farmear esos creeps. Lo mejor que podés hacer, sin arriesgar tu propia vida, ¿no? Es adelantarte, cosa de que estos minions te empiecen a pegar a vos, no mueran bajo torre y cuando llegue tu de-carry la línea está congelada de este lado. Obviamente eso se llama congelar. Obviamente no voy a pretendiendo que lo sepas hacer a la primera, pero no es muy difícil. Te adelantas, dejas que te peguen, cosa de que después podés ir a guardear y estos minions se los puede llevar ella. Fundamental eso. Muchos de-carry no reconocen eso, pero ¿qué pasa? Llegaron, colapsaron contra la torre, perdió un creep, perdió dos creeps. Muy importante eso. Warcito, empezamos a romear, tratamos de lograr junglas. Ojo con el tema de romear mucho. Muy importante que no se te vaya a la mano porque te va a quedar muy underlevel. Está en este momento nivel 4 y la zona está nivel 5. Ojo con eso. La W se la tenés que tirar, no donde está, sino donde puede estar. Te lo voy a mostrar en cámara lenta de nuevo así entendés que es lo que te quiero decir. Mirá. Perdón, eh. Ah, mierda. Qué alergia. Bueno, mirá. Vos tirás la W donde está, pero ¿para dónde va a ir Ramos? Se va a ir para allá, para acá. O sea, el tipo evidentemente ya está en el mambo, ya va a pelear. ¿Estamos en el baile o vamos a bailar? No conecta la W. Hubiera sido esencial realmente que conectes a la W. Porque sabés que el Ramos ya no está en posición de escaparse y tiene que pelear. Ahora, lo enganchan al Kha'Zix. El Kha'Zix sigue recibiendo daño del dragón. Y se termina muriendo el Kha'Zix y el Ramos. Totalmente innecesario. Y encima siguen prolongando el dragón. Ya sin Smite, la Kata sigue viva. Y vos te estás comiendo también. Perdón. Recordemos que el dragón hace daño a Naoi. Vos también te estás comiendo daño por pegarte atrás del Yasuo. En vez de tratar de resetearlo o acomodarlo por acá. Y te seguís comiendo daño. Ahora sí el Yasuo se cambió de lugar. Y ya le empezó a pegar a él nomás. Y ahora Kata se lleva dos kills. ¡Uf! Una kill. ¡Uf! Pelea de inválidos, Katarina. Yasuo. Qué desastre. Todo por una mala cal. Todo porque el Kha'Zix quiso intentar el dragón realmente. ¿Y se lo van a terminar llevando esto? Uy, qué desastre, boludo. ¡Dale, Kha'Zix! ¡Dale, Kha'Zix! What the fuck? ¿Qué acabo de ver? ¡Desastre! ¡No! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¿Qué hace esta pegándole al cangrejo? ¡Y sigue! ¡No, man! ¿Por qué no se había ido al Kha'Zix? What the fuck? Vea, a esto me refiero el tema de soporte. Que tenés que arreglar los errores de tus compañeros. Ese es el problema grave. Pero, ¿cómo suplementás un error tan grave como eso? ¡Ambos equipos! ¡Ambos equipos hicieron cualquier cosa! Realmente, si tuvieses un buena de carry podrían dedicarse a explotar la línea, la fase de líneas y ya está, suficiente. Más que eso no hace falta. Explotar la fase de líneas, rotas, dragonzin, rotantop. Una vez que tiran todas las placas, sacan un montón de ventaja. Hacen heraldo. Voy a iniciar ahí con la W, reconociendo que la zona es de papel. ¡Bárbaro! Alto quilombo ahí en el mapa, amigo. Me encanta, porque los vuelos se recagan a trompadas. No les importa nada. Vienen, va, vienen, pelean, vienen, caen todos. Vienen hasta la vieja del aguatero. Vienen todos, chavos. No les importa una mierda. Vienen con la W ahí. Se ha recuperado bastante después de la pelotudez del dragón. O sea, el farmeo de ambos de carry es deplorable realmente, pero no espero más. ¿Cuánto valor tiene eso, eh? Estoy diciendo. Vienen ahí con los dos wards, viene ahí con el lente revelado. Esta de esta quiero un poquito más el ítem de soporte. Eso sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué querés plantear en mí? No está en la suave. ¿Querés hacerlo con el Kha'Zix? ¿Usa una Kata? ¿Le querés iniciar? ¿La vas a poder alcanzar? Esto es mucho over-extend y es una muy mala decisión de tu parte, eh. Pero bueno, vamos a ver si te sale, eh. Cae el Aatrox. Uf. Mirá. Me cerraste el culo realmente. ¿Sale? O no entiendo cómo. No entiendo cómo. Viste toda la prioridad sobre botlane. Pero Kha'Zix todavía no se muere. Cosa que me sorprende. Te fuiste caminando hasta mid. Te vio todo el mundo. Y lo mismo. El equipo rival se come la iniciación y se muere. Reitero. No te castigan por las cosas que haces. ¿Sale? Bien. No puedo discutir los resultados realmente. No puedo discutir los resultados. Y bien, ya quemaste la R. Ya en un rato, en un minuto la vas a volver a tener. Así que no hay problema con eso. Igual, está bastante bien lo que hiciste en ese sentido. Sé que suena hipócrita lo que voy a decir. Pero está bien que lo recomendé al principio del video. El hecho de que si ves que todo es carri da asco. Esto es un buen personaje para romear y crear jugadas en otro lado. No me parecía que iba a salir bien en realidad. Pero me cerraste el orco. Yo lo sé reconocer cuando me equivoco. Me cerraste el culo. No sé cómo salió bien, pero salió bien. Botita de movilidad. ¿Qué te vas a sacar del segundo item? Contame qué te vas a sacar del segundo item. No hace falta que empieces a arrullar otro item. Podés terminar el... ¿Cómo se llama este? El filo de la bruja. ¿Cómo es? Frostpunk. No me acuerdo cómo se llama. El item de soporte completo. Sí, de soporte completo. O el ojo de los guardianes. Me parece que eso no va a ser. Bueno. Condición de victoria. Kha'Zix y Yasu. A lo cote. Que Kha'Za farmee. Que haga la suya. Vas a tener que empezar a romear como lo está haciendo. Sobre todo las botas de movilidad te dan esa posibilidad. Ojo con el tema de romear. No te copes romeando. Muy importante eso que te acabo de decir. Por el simple hecho de que... Hay veces que te podés quedar muy atrás en experiencia y en nivel. Si estás de un lado al otro corriendo en el mapa. O me vas a decir. Pero Nico, estás matando. Estás haciendo asistencia. Sí. Está todo bien. Pero que no se te vaya a la mano. Me refiero. Es lo mismo que... Bueno. No entiendo por qué haces tanto obra extend por una placa nomás. Te van a terminar matando. Acá me cago de risa. Ay, chabón. Casi te solía la zona. Uy, baiteadísima. A tu casa. Muy arriesgado eso, culiado. Y te siguen saliendo bien las cosas. No entiendo. ¿Cómo sobreviviste ahí? No, por favor. Decime que no la vas a ir a buscar a la Catarina con esa vida, hermano. ¿No? Ah, no te importa nada. No te importa absolutamente nada. Dios, andate. Andate por el amor de Jesús. Temo por tu existencia. Bueno. Catarina se deja enganchar. Definitivamente no te castigan lo que deberían. Interrumpíselo. Interrumpíselo. No, no, no. Oh. Qué paja. Ahí te hubieras parado al medio entre el Ramos y el Yasuo. El Yasuo lo estaba casteando como el Horto, el Heraldo, pero perdieron dos kills. Más el Heraldo. Oh, qué paja. No. Bueno, en algún momento se tenía que terminar la mentira. No te podían salir todas bien, ché. No te podían salir todas bien. La Kaiza se remanda. Cancela como cuatro ataques básicos. Y deja de pegar. Bueno, está bien. Corre, Kaiza. Es una zona. Tenés mucho miedo. Oh, my God. Las mecanics. Ay, qué culiado. Y la debe revivir en este momento la Kaiza. Y se mata. Y la mata. La mata. No puedo discutir el resultado. Qué culiado. Esto también es ultra peligroso. Si tuviésemos una liga un poco más alta, ya te hubieran gankeado acá. Pero de nuevo, no te están castigando lo que deberían. Ya te va a pasar cuando subas a unas liga más altas y te vas a dar cuenta de todas las cosas que te estoy diciendo que son verdad. Lástima que ahí no fuiste a milen. De todas formas hubiera llegado muy tarde. Por lo menos dejás visión deep. No entiendo por qué el guard rojo ese ahí. No veo la necesidad de dejarlo ahí. De última, dejar el guard amarillo ahí y dejar el rojo ahí. Pero bueno. Iniciación sobre Kata. Ahora empieza el despelote. No terminó ni la fase de línea. Ya actuamos como si estuviésemos en mid game. Empezó el despelote. Empezó el quilombo. Se va a descontrolar. Está dragón pendiente. En este momento. Algo para que tenés que tener en cuenta si o si. ¿Cómo se llama esta poronga? Eye of the Frost. Bien, bien salvado ahí. Y zafaste de la R zona. Nice. Bien ahí, vieja. Bien ahí. Guard rojo medio desperdiciado. Innecesario. Buena R. Muy buena R. Buena sucesión de R y W. No cap. Excelente, excelente. Muy bien. Ahí no te puedo criticar nada. Porque la verdad es que te salió bárbaro. Muy buen combado. Triple kill de Yasuo. Esto es dragón tranquilamente. Vos deberías poder tener la directiva. Y deciros. Chicos, chicos. Hagamos dragón. Hagamos dragón. Y empezá a pinguearlo. Y tratá de empezar a hacerlo. Cosa de que todo se resume en perder la menor cantidad de tiempo posible. Fundamental eso. Bueno, se cayó la puerta. Vamos a adelantar un poquito más. Ya tenés unos guagacitos. Te va a comprar Convergencia y el Zeek. No me parece para nada mal. No estás obligado a ponérselo al Kai'Sa. Puedes ponérselo al Yasuo o al Kha'Zix si tenés ganas. Lo ideal sería la Kai'Sa si estuvieses jugando Piavla. Esto es lo que yo digo. ¿Ves? O sea, tampoco es necesario que sí o sí todo el tiempo estés buscando jugadas. Sobre todo cuando uno de tus compañeros está muerto. No sé qué hace el Garen. Pero bueno, está girando. Hay veces que simplemente también está bueno tratar de ayudar en la fase de líneas. Bueno, en la fase de líneas. En la línea, mejor dicho. La fase de líneas ya se terminó hace rato. Lástima que desperdiciaron el heraldo de una forma tan idiota. Kai'Sa se reúne con su equipo. Deja la torre de bota entregada. Nadie va a tirar esta torre. Porque de nuevo estamos en Silver. El Quilombo. Iniciás bastante Solari. Te la remandás. No te focusea nadie. Que no entiendo por qué. Si sos de papel. Permiten que utilices todo tu CC. La Kata prendió el monitor. Pero no por mucho. Asesinada. La Kai'Sa también ahora asesinada. El chiste de Rakan. Que es lo que estamos viendo. Que es entrar, salir, entrar, salir. Entrar, salir. Sin problema. Pero nadie te presta atención. Recién ahora el Rammus es el único que realmente te está prestando atención. Ves que sos de papel. O sea, literalmente te explotan. Nadie te presta atención. Todos subestiman tu R. Y así les va también. Ahí pudiste haber colapsado. Tratado de sacar la bola. Pero no es necesario. Ya, te llevaste asistencia lo mismo. Nice. Qué bárbaro. Qué quilombo de partida. Bueno, en el quilombo vos podés tener oportunidad realmente. Por el simple hecho de que si vos estás haciendo las cosas bien. Y de hecho funcionó muy bien el hecho de no quedarte en la línea con la Kai'Sa. E irte y romear. Como dijimos al principio del video. Que este es un campeón que tiene esa posibilidad. También está el hecho de que... También está el hecho de que tenés que tener un balance a la hora de hacer las cosas. No podés estar todo el tiempo buscando quilombo. Tenés que ser más objetivo. Sobre todo con las iniciaciones. Te están saliendo bien realmente. No te puedo protestar. Pero también te están saliendo bien porque no te están castigando. O sea, literalmente te tirás y nadie te pega. Porque te pueden desarmar literalmente. ¿Cuánto de vida tenés? 1100 de vida. Claro, boludo. Sobre el que menos vida tiene del equipo literalmente. Y te pueden desarmar. Pero no lo hacen. Nadie te pega. Nadie te focusea. Y no quiero decir que es una pena. Pero realmente es como que no te estás dando cuenta de lo que pasa también alrededor tuyo. Por ejemplo. Estás jugando mega ultra agresivo. Sin visión en este bush. Sin saber si te van a dankear o no. Estás parado acá y no tenés visión acá. Te estás pidiendo gritos que te rompan el culo, amigo. Y de todas formas zafan de nuevo. Te juro que no lo entiendo. Esto ya es negligencia del equipo rival. O sea, es la única forma en que se explica el hecho de cómo hacen para sobrevivir tantas veces. Vuelven a iniciar. Les rompen el orto. Ya se acabó la mentira. Corre nomás por tu vida, guachín. Qué bueno que está la skin de Invictus ahí, ¿me entiendes? Ya podés baquear. Esto es lo que yo te digo. De jugar a lo loco. De no tener freno de mano, ¿me entiendes? ¡Uy, chabón! Ahí, 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 ahí. ¡Ay, ahí, ahí! ¡Corre, culiao! No tienen filtro. La cupa al otro lado, el Ignite, un desastre. Depende de ese tipo para ganar. Eso es lo peor de todo. Depende mucho de ese tipo para ganar. Ay, por Dios. Siete hitas redención, está excelente. No te puedo protestar nada al respecto. Qué bronca, hermano. Y la cata sigue corriendo. Ni siquiera le pelea. Qué desastre. Bueno. Como vení diciéndose un rato y me perdí el hilo de lo que dije. No tirás maestría por el amor de Dios. Como vení diciéndose un rato y me perdí el hilo de lo que dije. Era el simple hecho de que no tenés que tirar maestría. ¿Por qué él guarda ahí? Si vos lo hubieses dejado el guard rojo ahí, te lo descubrí a este también, de todas formas. No es necesario dejarlo ahí. Es ideal dejarlo en los bushes, dentro de los bushes. Cosas que tengan que asomar la cara para poder poner el... Para poder rompertelo. O mínimo gastar un guard para poder ver ese guard para poder romperlo. Y aún así hay incertidumbre de si lo van a matar o no. Bueno, lo que iba a decir por tercera vez que perdí el hilo. Es el hecho de que tenés que aprovechar también, si bien hay quilombo del lado de los rivales. Y de tu lado. Tenés que aprovechar para poder poner todo tipo de trampitas o CC o utilidad posibles. Para que tu equipo tenga la vida mucho más sencillita. Sobre todo Yasuo, porque Yasuo... Oh my god, ese pibe es... Piensa que puede cubrir el torretazo con la W. Estás haciendo... Bueno, bien. Estás haciendo Braxtel. Es la clásica Oportun Crisis. Donde vos ves que hay muchos errores, vos podés capitalizar en eso. Si a vos te dejan voltear tranquilo y combiar tranquilo, le hablás al Yasuo y le decís... Mirá, yo y vos contra el mundo, bebé. Defeat. Y empezás a combiar, tratás de enganchar a todo el mundo con la R. Sobre todo los más blanditos, los más squishy. De tener que concentrar más que nada en eso. Y sobre todo otorgar pil. Que el pil es básicamente ayudar o quedarte cerca de una persona para que esa persona no se muera. Cubrirla. Que eso es lo que significa pil. Nadie le hace pil a la caixa. O sea, lo único que haces es... Te mandás, inicias y esperás por lo mejor. En vez de intentar cubrir cualquier tipo de iniciación sobre caixa o sobre cualquiera. Mirá, mirá. Mirá, por ejemplo. Estás apoyando acá al Aatrox y la caixa se quedó solar y acá atrás. Obviamente si vos ibas con caixa, en este caso no lo iban a poder matar a este pelotudo. Pero por lo menos podría haber llegado a zafar la caixa. Pero acá está en la toma de decisiones en la que vos tenés que decir... Bueno, voy a elegir y la elección que hagas puede tener un impacto mucho más grande en la partida de lo que vos te imaginás. Voy a elegir proteger a Medecarri. O voy a sacrificar a Medecarri y dejar que se muera porque es un pelotudo bárbaro. Y tratar de apoyar al Aatrox que sí la viene rompiendo y sí pega. El hecho de tomar una u otra decisión altera los cambios, altera los resultados de la partida drásticamente, amigo. Ahí la R pudiste haber ido a buscarla a la boluda de esa sin la necesidad de flashear. Se muere el casis. Un desorden bárbaro, un quilombo. Y en el quilombo vos tenés que aprovechar para venir y reventarle la cola a todo el mundo. Sobre todo para apoyar a tus compañeros más necesitados. Pues el Kai'Sa, al margen de que lo hubiese ido a apoyar ahí, realmente no hubiese hecho mucho. Uy, uy, uff. Le pasó un poquito la mano de agresivo. No quedaba ni Minions. ¡Oh my God! ¡Yasuo! No quedaba ni Minions acá en la torre y te fuiste hasta acá dentro. Dentro de dos torres. Un poquito exagerado, ¿no? Y la Kata que está spliteando en otro planeta. Es un desastre esta partida, es un quilombo. Mirá que tuve partidas quilomberas en mi vida, pero como esta, pocas, ¿eh? Puedes comprar otro guardcito más rojo si querés, o hasta lo sumo un cronómetro de stopwatch. No estaría mal para zafar de alguna situación porque veo que sos un loquito de la guerra y te encanta meterte en medio del bolonqui. Que no está mal, pero tenés que tener límites también. No podés meterte hasta abajo de dos torres. O sea, no te pueden seguir tus compañeros, no tienen la misma velocidad que vos. Lo único que te puede llegar a seguir es el Yasuo. Solo la R y ya está. Pero te vas a la re mil mierda, te vas re lejos. 700 de oro. No compraste ni cronómetro ni otro guard. Siempre trata de tener dos guard rojos en el bolsillo. Fundamental. Y siempre que vayas a colocar visión, trata de hacerlo en lugares estratégicos. Cosa de que sea mucho más sencillo para vos. Poder anticiparte de los movimientos de jungla rival o de, por ejemplo, de alguien importante. Dejar un guarda acá, un guarda acá, un guarda acá, un guarda rojo acá. Cosa de amenazar varón, pero en realidad no vas a ser varón. ¿Querés que vengan? Así les inicias, bla, bla, bla. Tuviste que quemar toda tu iniciación para salvar al Kha'Zix. Que está bien, pero recordemos que tenés un minuto de CD con la R. ¡Ay, ay, ay! ¡No te importa nada! ¡Y nadie te sigue, hermano! Ya la basta. ¡Ahí está! ¡Al fin te castigaron, chabón! Si vas a hacer eso, procurá que mínimamente una persona te siga. El Yasuo no sabe que tu W hace knock-up. Ah, no, el Yasuo no estaba. Perdón. Ok. Vos le servís más al equipo vivo que muerto, amigo. Por todos los escudos, curaciones, etc. Todo lo que podés poner. Y que entres y salgas de la pelea 25 millones de veces. Decir que el Yasuo está estúpidamente fin, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer lo que acabo de decir. ¿La Sivri está FK? ¡Qué desastre, patio! Claro, boludo, ¿cómo van a salir de silva los pibes, boludo? No hay forma. La mejor forma de salir de él o bajo es jugar campiones que peguen mucho, se mueven rápido y aguanten mucho. Y jugarlos re bien. Se fue FK la cata. ¡Exacto! La oportunidad para cerrar la partida. ¡Pausa! Quiero que te preguntes, ¿cómo hacemos ahora para cerrar la partida? ¿Es necesario hacer split? ¿Es necesario que vayamos todos mid? ¿Es necesario que vayamos todos bot? Dejo que corra la partida, ahora en un ratito te digo. Muy importante, un momento muy importante en la partida. ¿Qué hacemos? No veo TP del Atrox, por ejemplo. No sé si el Atrox le gana al Garen mano a mano. Porque el Garen se está defendiendo a lo estúpido. Se la rebanca el culio de ese. Por más que le saque dos niveles, parece que el Atrox no entiende muy bien cómo funciona su personaje. Lo ideal acá, a partir de ahora, sería dejar que estos canon minions, que están bonificados por el varón, tiren la torre. Empezar a asediar esta torre también. Guardiar acá, acá. Y si defienden muy bien esta torre, transicionas hacia esta torre. Cosa de que todas las líneas empiecen a pusharse en contra del equipo rojo. Porque es ahora o nunca, la tienen que ganar ya, amigo. Iniciación cebada, la revientan a la Kai'Sa. Demorás demasiado para interrumpirlo al Rammus. Pero por lo menos se termina haciendo uno por uno. El Garen te pega a vos, la tiene con vos, trata de escapar. No, a la Kai'Sa no, al Yasuo, perdón. Bien mal. Si hubiese reaccionado un poquito antes, capaz que lo salvaba al Yasuo. Pero con una FK y con toda la ventaja del mundo y con varón que tienen, ya no hay forma de que pierda. Vamos a ver en la segunda partida, sobre todo en el próximo video. Porque esta estoy seguro y convencido de que la ganás. No hay chance de que la pierdas, o sea, literalmente. Pero en el próximo video vamos a tratar de ver qué pasó. Porque esta partida fue totalmente un tiro al aire. Cometiste muchos errores al iniciar a lo loco tan fuerte y nadie te castigaba, nadie te hacía nada. Porque estamos en Silver. Pero si vas a jugar agresivo, siempre priorizás tener visión previa para saber qué va a pasar. El tema de romear excesivamente puede ser perjudicial. Pero no se te castigó. Porque no supieron cómo estompearles bot. Todas las cosas que deberían pasar, no pasaron. Y terminó siendo tu historia. GG Will Play. Como siempre, mi nombre es el Taboo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.